Se cumplen estos días 148 años del nacimiento de uno de los más grandes peleadores de la historia. El estadounidense Joey Gans de Baltimore, que hizo entre 1891 y 1909 unas 180 peleas profesionales comprobables y otras muchas que jamás se registraron. Fue campeón mundial de peso ligero, como Roberto Durán. Por eso los llevo juntos y me habrán oído decir varias veces que son los dos mejores ligeros de todos los tiempos. El título ligero Gans lo obtuvo de Frank Erne por knockout en un round y lo defendió contra Batley Nelson en 42 rounds. Después empató en 20 rounds con Joey Walcott, disputando la corona de peso welter. Una vez en 1901 peleó con tres rivales la misma noche. Herbert Goldman, quizá el más grande historiador vivo que tiene el boxeo, dice de él, Joey Gans fue el más fabuloso libra por libra anterior a la Primera Guerra Mundial. Nat Fleischer lo ubicaba en sus años como el más grande peso ligero. Joey Gans fue un estudioso del boxeo que llegó a diseccionar los estilos y movimientos de hombres como Bob Fitzsimmons y George Dixon, el primer campeón negro, y elaboró teorías para vencer a sus rivales. Gans concluyó el siglo XIX que los golpes rectos eran el arma más poderosa que alguien podía esgrimir sobre un ring de boxeo. Su noche más gloriosa fue cuando peleó contra Nelson el 3 de septiembre de 1906, en el que fue también el combate de boxeo más relevante del año. Tex Ricard, el promotor legendario, se puso a sí mismo en el mapa del boxeo al organizar el choque en la muy rica localidad de Goldfield, Nevada. Por razones que aquí no tenemos tiempo para abordar, Gans estaba muy necesitado de dinero y a último momento tuvo que aceptar entregar 23.000 de los 34.000 dólares de su bolsa, la mayor de su carrera, equivalente a unos 2 millones de dólares de ahora, a su retador. Aceptó también pesarse tres veces el día del combate, a la mañana, a la tarde y antes de subir al ring, ya que el equipo de Nelson sabía que Joey tenía severos problemas de peso y bueno, utilizaron todas las artimañas imaginables para perjudicar a Gans. Gans entrenó con rigor, dejó de comer hasta lo imprescindible y permitió que su cuerpo se secara hasta los huesos, todo lo cual no fue impedimento para que a contrapelo de la adversidad se exhibiera como el más fuerte en el ring. Gans peleó 42 rounds y le ganó por cansancio a Batlin, que a esa altura de las cosas tomó el camino fácil y cometió una falta para ser descalificado. Joey Gans, 19 veces peleó a 20 rounds o a más de 20. Terminó su carrera peleando como peso gallo a causa de la tuberculosis. Gans murió el 10 de agosto de 1910. Su tumba está a un lado de la carretera 101 en Maryland con una leyenda que solo reza Gans. No se atreva nadie a negar que eran hombres de acero, hoy olvidados. Hoy, claro, vivimos al límite, al límite del estrés, de la angustia, de la vida sin ayer y sin mañana. Vale la pena, ojalá haya valido detenerse un instante para darse un baño de recuerdos. Me gustan los viejos vinos y los viejos boxeadores. Unos y otros son capaces de templar el espíritu y de hacer aflorar añejas emociones. Joey Gans, los vinos, el boxeo, los perros, los amigos, Las pasiones cada día acotan la vida, hace que pase breve y suavemente.